¿Cómo desactivar el historial de ubicaciones y evitar que Google almacene nuestra localización? 1. Abrir Google Maps 2. Ir a nuestra cuenta para acceder a nuestra cronología 3. Vamos a los tres puntitos y seleccionamos Ajustes y Privacidad 4. Aquí es donde podemos desactivar que Google almacene nuestro historial y más abajo podemos eliminar lo que ya esté guardado Esto es todo. Espero que os haya servido Un saludo